Mi nombre es Iris Fernández Soto, soy artista visual, diplomada en artes visuales, mención pintura en la Universidad de Magallanes. Mi relación con los pueblos originarios de la Patagonia se deben a que he publicado tres libros relacionados con la etnia Cahuéscar, nacidos de la recopilación de datos sustraídos directamente a través de conversaciones con diferentes indígenas. Me enseñaron a tejer su arte ancestral a través de la fibra vegetal llamada junquillo, en lo cual yo puedo reproducir la cestería de ellos. Este proyecto se llama Joyería Ancestral Cahuéscar y Metales. El proyecto en sí es una obra de creación en que se pretende unir a dos culturas. La ancestral a través del tejido en junquillo, hecho a mano a la usanza de nuestros pueblos originarios, como fueron los Cahuéscar. Y después, en la contemporánea, a través de los metales, usando la orfebrería en su medio para obtener un todo, cuyo resultado es una joya de carácter regionalista y única, permitiendo de esta forma rescatar y difundir una cultura correspondiente a las etnias del sur, que están en extinción, principalmente la Cahuéscar. Son 12 collares, diferentes diseños y modelos, con sus respectivos aretes. En este proyecto se usó la plata de 950.